Hola patrocinadores, soy Lesbia María y les saludo desde el Programa de Desarrollo de Área Maya. Les doy la más cordial bienvenida a la comunidad. Hemos implementado proyectos de saneamiento básico y de higiene que contribuyen a mejorar la salud de los niños, las niñas y las familias. Hemos avanzado con líderes de iglesias en la implementación de la metodología crianza con ternura y en la promoción de derechos de las niñas. Hola patrocinadores, mi nombre es Nolvia, mi nombre de nuestra comunidad. Espero agradecer porque a través de Vista Mundial nos han ayudado con insumos alimenticios, también con un kit de higiene personal, en el cual nos ha sido de mucha ayuda ante esta emergencia, también lo que es los insumos agrícolas. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Hola patrocinadores, mi nombre es Nolvia. Gracias a Vista Mundial por apoyarnos en este tiempo de emergencia. Mi familia está muy agradecida por los alimentos y el kit de higiene que nos donaron. Muchas gracias y me los bendiga. Muchas gracias patrocinadores por todo el apoyo que nos han dado. Adiós. Gracias. 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 Gracias.